Mira, mira Te mandes hijos a parejeras, ¿oíste? Te mandes hijos a parejeras, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Este no es de nadie, es de Montpós. ¡Grande, grande! Este es el festival de Montpós. ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! Ese es justo el mando, el feo lo ha encontrado. El festival de Montpós, esto no es de nadie sino de Montpós. Sí, señor. Una poesía, una poesía. La mañana entra en la cuenta en el río como una mitología lírica. Ya se advierte el sol en la aurora. El paisaje nace recién estrenado quizás por Dios. Y los colores de la mañana se prenden como un mar en que un fuego, alumbrándome por dentro. Las chalupas de los puertos empiezan su rutina de estela de amores que se van para otros puertos con sus cojitos húmedos. Río de inmenso, remolcadores ábaros, arrasan con la mañana como un hachazo a la aurora. A justo al mario, en el festival de Montpós. El festival de Montpós. El festival de Bolívar y el cartagete de Montpós. La mañana entra en la cuenta en el viento, en el río. Como una mitología lírica. Ya se advierte el sol en la aurora. El paisaje nace recién estrenado quizás por Dios. Y los colores de la mañana se prenden como un mar en que un fuego, alumbrándonos por dentro. Las chalupas de los puertos empiezan su rutina de estela de amores que se van para otros puertos. Con sus cojitos húmedos, río de inmenso, remolcadores ábaros, arrasan con la mañana como un hachazo a la aurora. Aterrorizado de mi soledad, me siento como un divinuto ángel crucificado, inventándote como un proceso antiguo. Como dos seres que se revieron por sus siervos, con tus faldas anchas que arropaban, que se lo vivían, que tomé de mis espejos bajo la luna de los viejos. ¡Gracias! La mañana entra la cuenta del invierno en el río como una mitología lírica. Ya se advierte el sol en la aurora, el paisaje nace sin estrenado quizás por Dios. Y los colores de la mañana se prenden como un mar ancho en fuego, alumbrándonos por dentro. Las chalupas de los puertos empiezan su rutina de estela de amores que se van para otros pueblos, con sus cojitos húmedos. Y los colores de los puertos empiezan con la mañana como un hachazo a la aurora. Aterrorizado de mi soledad, me siento como un divinuto ángel crucificado, inventándote desde mi proceso antiguo como dos seres que se bebieron por sus siervos. Que arrojaban tu deseo, Virgen, que toden mis besos bajo la lluvia de noviembre. De arlequines mofando las imágenes que pincelaban nuestras sombras en el aire sobre el pavimento. Tú que te alistabas como un pajarito alisco para proteger mis besos en la lluvia de noviembre. ¡Grande, poeta! ¡Grande! ¡Viva el festival de con vos! ¡Con vos! ¡Gina, canta! ¡Gina, canta! ¡Canta! ¡Ese es el jazz! Esa sí es jazz Esa sí es jazz Es una cantante Ella es cantante ¡Viva el festival de Montos! Yo no sé quién dijo que tenía la de Montos ¡Viva! Justo al Mario ¡Viva! Paisano, felicitaciones ¡El poeta! ¡Viva el festival! ¡Está en una misora hablando de ti ahora mismo con M-2!